Se puede cambiar el destino de Oaxaca con el esfuerzo de todas las mujeres. Es por eso que la Fundación Artes y Manos Oaxaqueñas trabaja por un mejor estado, afirmó Yvette Morán de Murat, presidenta de AMO. Son cuatro años los que la Fundación ha trabajado por todas las mujeres, niños y adultos mayores. Nació como asociación privada para fomentar el trabajo de los oaxaqueños en los demás estados del país, pero se transformó en un programa de asistencia social. Yvette Morán mencionó todas las actividades en las que AMO ayudó a la sociedad, como mastografías para las mujeres de las diferentes regiones de Oaxaca, juguetes para los niños en diferentes épocas del año, además de apoyar a un par de atletas oaxaqueños que ganaron medallas en competencias internacionales, entre otros grandes proyectos. Lo cual es un gran honor, una gran responsabilidad con mi gente. Y desde muy chiquita, como muchas de ustedes que son madres, así como yo, enseño a mis hijos los valores de amor, de respeto, de generosidad. Así me enseñaron mis papás. Y sobre todo mi papá siempre me repetía una cosa que se me quedó muy grabada y que la aplico todos los días en mi vida. Me decía mi papá, Yvette, un día estás en esta vida y un día no estás. Y lo único que te vas a llevar, mijita, es lo que hiciste por los demás. De Navidad tenemos un catálogo que vende todo el año, productos de Oaxaca. Y generamos empleo y se los reeditamos a las comunidades en distintas materias, porque en este caminar de ya algunos años, pues cada vez que caminas te das cuenta que las necesidades de muchas personas aquí en nuestro estado son grandes. Y llevar esta fundación ha sido un gran honor para mí, para todo mi equipo. Fundación que voy a tener que renunciar muy pronto, pero se quedará trabajando. La mañana de este miércoles se organizó un desayuno con mujeres empresarias de la capital oaxaqueña, demostrando que ellas son la principal fuente de empleo del estado. En Oaxaca tenemos, creo que tengo el gusto de pertenecer a una sociedad de mujeres trabajadoras, mujeres emprendedoras, mujeres que pertenecemos además de la empresa, a diferentes clubes de servicio como la Cruz Roja, como ahorita esas damas que se encuentran en este desayuno social de amistad y donde en breve estará aquí la señora Ivette Morán de Murat, es con el objetivo de conocer todas las actividades que se realizan a través de la fundación AMO que la señora Ivette preside. Pues muy contenta, me da mucho gusto que tengamos personas, que tengamos una asociación civil de la cual AMO tenga apoyo para muchas mujeres artesanas que puedan comercializar sus productos, que se den a conocer, porque no nada más son en Oaxaca, sino son en la República, en la Ciudad de México, y bueno, es dar a conocer algo de nuestra cultura también. Pues es para dar a conocer la fundación ante la sociedad oaxaqueña, porque pues hemos venido trabajando desde hace muchos años, desde hace más de tres años, cuatro años, en todas las regiones de Oaxaca, pero es importante que también la gente de la capital sepa el trabajo que hemos venido haciendo en todas las poblaciones. Morán de Murat dijo que en los próximos días se tendrá que separar de la fundación AMO por los proyectos de campaña que realiza su esposo Alejandro Murat, pero que hablará con el patronato de su fundación para que sigan trabajando por las mujeres de Oaxaca. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.